Primavera, Espíritu, ¿cuántos están en primavera? ¡Vamos acá! Vístete de fe, suelta el temor Pinta de esperanza el corazón A la puerta está tu bendición La respuesta a tu oración Que tu boca hable de amor Y tu corazón siembra el temor A siempre el bien, no importa a quién Que la recompensa viene de Dios La vida es fecha, suelta las penas Abre tus ojos, ya llegó la primavera Deja en tu alma la puerta abierta Abre tus brazos, ya llegó la primavera Siempre sobre mí será mejor Aún cuando te abrace el dolor ¿Me escuchas? Si tu vida es gris, tu boca es un sol Con una sonrisa, con buena actitud, con buena actitud, vas a ganar Aunque tengas el dolor Aunque tengas que recomenzar Aunque tengas que recomenzar La vida es fecha, suelta las penas Abre tus ojos, ya llegó la hermosa O más por sí, ya llegó la primavera Vive cantando, vive soñando, que la vida te va a amar Vive soñando, que en el amor se encuentra la verdad La vida es vera, suena las penas, abre tus ojos, ya llegó la primavera Llega tu alma, la puerta abierta, abre tus brazos, ya llegó la primavera Siempre sonreír, será mi dolor, aun cuando te abrace el dolor Siempre sonreír, será mi dolor, aun cuando te abrace el dolor